Muy buenos días, estoy llamando a esta reunión para la apertura de propuestas de la licitación pública nacional ADQ-LPN-001-2023 para la contratación de los escuelos mecánicos en el marco de la espera de Ciafabril-2023. Para lo cual pide al secretario técnico licenciado Héctor Gómez, tome iris a la asistencia, por favor. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Tanasio Ramírez Torres. Ciudadana Edria González Flores. Presente. Ciudadana Erika del Carmen Pérez. Presente. Ciudadana Carolina Cefantes González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Ola. Presente. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Rosa María Rubalcaba Quijer. Presente. Ciudadano José Jesús Landeros Contés. Presente. Ciudadana Eiffel Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Arma Torres. Presente. Muy bien. Perdón, adelante. Le damos la bienvenida también a los representantes de los Juegos. Héctor Manuel Árubo Pérez Pasequiles y Sebastián, el contador de la empresa. Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. La empresa. Es la empresa Tracciones Roca. Esean se ven. Sí, eso. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo fórums, son válidos los acuerdos que en esta reunión se tomen. Por lo tanto, por lo tanto, perdón, siendo las 9.57 del día de hoy, día fíjole 22 de febrero de 2023, vamos por iniciar esta reunión y válidos acuerdos que en esta reunión se tomen. Pido a nuestro secretario técnico recibir y presentar los hombres, por favor. Ciudadano Héctor Manuel, adelante, por favor. Muy bien. Les muestro aquí unas carpetas para que las chequen. Vamos a chequear una por una su contenido. Gracias. Carta 3, Grátula de Supuestas, Técnica y Económica. Copia de la aplicación del representante, constancia de situación fiscal. Comprimiendo el cumplimiento con fecha de 17 de febrero de 2023 a las 8.55 horas. Carta 4, de Compromiso de Entrega. Carta 5, de Compromiso de Precio Fijo. Carta 6, de Garantía de Productos y Servicios Ocantados. Anexo 2, Junta Aclaratoria. Anexo 3, Carta de Proposición. Anexo 4, de Acreditación. Anexo 5, de Aclaración de Integridad y No Corrupción de Proveedores. Anexo 6, Propuesta Económica. La Propuesta Económica es de la cantidad de 2.050.000 netos, moneda nacional. De la empresa, antes mencionada, Atracciones Roca S.A.S.B. Muy bien. 2 millones de cuadros. Les paso la otra parte. Un ciudadano. La puerta no va a decir, ¿cómo no? ¿Qué otro día? No está ocupado, está bien. Gracias. ¿Quién de los ciudadanos? Gracias. 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 y la propuesta que se describe a continuación, empresa, atracciones roca y CRSB, cantidad de 2.050.000 pesos, moneda nacional. Se manifestó a los presentes que posteriormente el H. Comité de Exquisiciones, con base en el capítulo 17 del reglamento de Exquisiciones para el Municipio de Partida de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases de la presente institución. A través de la dirección de Procuraduría Municipal dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de las explicaciones sea la mejor opción. Teniendo carácter inapelable, ha dado a conocer a los asistentes de las oficinas ubicadas en la central camionera, local número 7. Se emitirá dentro de los 20 días naturales siguientes a este acto de presentación y apertura de propuestas en los términos del artículo 165, fracción 3 de la ley y será publicada en la página www.tocotitlan.gov.mx. Haciendo las 10, con 1 hora se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la de la finalización de la publicación. Abre el Q, diagonal EPN, diagonal EPS, el 1, diagonal 20, 23. Bien, ¿se dan de acuerdo con la actual acta? ¿Tiene alguna aclaración en este momento, por favor? ¿Todo está bien? ¿Se ha aprobado por unanimidad? Va a ser el acto mejor para revisar, para firmar. Gracias. 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 Gracias.